Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Exatron México. Vamos a comenzar dando un breve resumen de lo que ha sucedido el día de hoy, lunes 1 de febrero. Comenzamos viendo que la batalla era por la fortaleza, fortaleza que le pertenecía al equipo de los azules y que seguramente no iban a querer soltar, pero en esta oportunidad tuvieron que hacer todo su mayor esfuerzo que no fue totalmente posible pues el equipo de los rojos les ganó. Iban con una ventaja mayor el equipo de los rojos que pudimos ver que el equipo de los contendientes sin duda alguna intentaron poder evitar de que se llevaran la fortaleza pero ya al final fue casi que imposible. Así que el equipo de los famosos se va a disfrutar de la cabaña, algo que no había podido hacer desde la primera semana que llegaron. Continuamos viendo que el día de mañana van a tener que enfrentarse por un premio doble. Vamos a ver por qué premio van a tener que enfrentarse el día de mañana, pero el desafío sin duda alguna es bastante emocionante, pues lo que vemos es que es un nuevo circuito que no habíamos visto en las temporadas pasadas de Exatron. Un circuito que trae mucha variedad y destreza para los participantes. No vemos a ninguno lesionado ni lastimado, pero lo que vemos es una competencia emocionante. Sabemos que el equipo de los contendientes, tanto como de los contendientes como de los famosos, hay muy buenos participantes en este momento. En esta competencia realmente se han visto reñidas los enfrentamientos. Así que vamos a ver entonces qué va a suceder mañana, cuál va a ser este gran beneficio doble que van a poder disfrutar los participantes de Exatron. Vamos a ver de qué se trata este nuevo juego, este nuevo episodio que vamos a vivir el día de mañana. Sin duda alguna hay que hablar de un tema bastante importante. Y es que la semana del 1 al 5, la semana pasada, cerró con la primera tabla de puntaje. Una tabla bastante importante que nos regala Kayla, la reina de los spoilers. Y esta chica nos habla de que Norma Palafots es una de las mujeres que va a la delantera. Tiene el mejor puntaje. Al igual que Mark Roach, vemos que después de ellas lo sigue Denise Novoa y Rafael Soriano, el brujo. Quien sabemos que también ha tenido una excelente pasada. Coronando así la semana con 11 victorias y 7 derrotas. De las cuales podemos saber que han sido bastante buenas. Un enfrentamiento que tuvo contra Mark Roach, quien lo terminó llevando a perder el invicto que ya tenía. Así que bueno, nos encontramos para esta semana próxima de Exatron, semana número 2. Y ya veremos cómo esta tabla será que se modificará o se mantendrá como va hasta ahora. Coronándose como la mejor competidora en este momento, como Norma Palafots. Así finalizamos agradeciéndoles por ver nuestros videos. Muchísimas gracias. Adiós.